Este es calabacín satélite, se plantó el 4 de noviembre, se hizo una primera suelta de bondoriense unos días antes, en el propio semillero, unos días antes de traerlo a la finca. Sobre 10 días después se hizo una segunda suelta de bondoriense, unos 40 individuos por metro cuadrado y a los 3 o 4 días se soltó el alimento. Solamente se le ha dado un tratamiento con jabón y hoy se va a hacer una segunda suelta también con unos 40 individuos de bondoriense por metro cuadrado. Ahora mismo el cultivo va a empezar, ya se está empezando a ver las primeras flores que todavía están muy pequeñas y los primeros frutos. Hay algo de virus pero la presencia es muy baja y se han repuesto esas plantas y teniendo en cuenta que este cultivo no ha sido tapado por manta, la presencia de moscas es muy baja, al igual que de tris y ya se están empezando a ver pues bondoriense en la planta. Como el cultivo va tan limpio se va a hacer una suelta de otros 40 individuos de bondoriense por metro cuadrado, pero no se va a dar ningún tratamiento. Bueno, vamos a hacer la aplicación de la suelta de bichos. En el otro vídeo salí con un salero, con el bote salero para hacer la repartición en la planta. Y ahora pues tenemos tecnología, nuevas tecnologías pues para poder hacer la suelta. Y vamos a proceder a que lo veáis. Esto es una turbina de aire con un recipiente que expulsa el Montilla en sí. Hola, buenas. Aquí nos encontramos otra vez aquí en la finca mía con el calabacín, viendo cómo va la evolución. Y bueno, explicar ahora la situación en la que las matas que se han infectado de virus, pues tengo que aclarar que aunque estamos haciendo un control biológico, van a ir saliendo matas de virus. Entonces hay que hacer un control de ellas. Yo lo que hago es que todos los días voy testeando la que está con virus, la voy sacando en bolsa. Y claro, aquí vemos los claros donde han quedado. Lo que hemos hecho ha sido hacer una reposición en los claros en medida de los claros que han quedado. Que no tapen las hojas, la crecida de las nuevas. Y bueno, esto es la aclaración que quería hacer sobre el virus y la incidencia del virus que pueda haber en el control biológico, que lo hay. Hay incidencia de virus. Entonces, pues todos estos tratamientos caliativos son necesarios. Es decir, también que cuando hago sulfatadas perimetrales con la máquina de espalda, lo hago con materia activa que son hongos, que se echan por la tarde. Van con la humedad. No se echan por la mañana porque la evaporación del sol hace que sea festivo nada más que por contacto. Pero si se hace con fresco, tarde-noche y toda la noche están funcionando durante todo ese tiempo. Y entonces es más efectivo. Bueno, tengo que hacer también una aclaración sobre el tema de la virosis. Yo, por ejemplo, aquí en el envenadero tengo ocho mil plantas y el testeo que tengo de virosis y hasta la fecha de hoy, pues ha sido de unas 600 plantas, que estamos hablando de un 0,8 o un 1% del cultivo. Es la incidencia que tengo hasta ahora. Bueno, seguimos aquí. Pues vamos a ver también el control biológico para el purgón. Aquí, con la cebada y la planta báncar, que se hizo cuando hice la suerte de la comida la semana pasada. Y entonces, pues encontramos que la planta báncar viene con el purgón. Cuando se planta en la cebada que se ha plantado ya, pues se va transmitiendo y se va repoblando. Yo, en este caso, no ha hecho falta que entrar al afidio, pues como tengo el control biológico muy controlado, pues ha venido de fuera y se ha instalado para el mismo. Y entonces, pues está haciendo ya el control y la función que tiene que hacer la cebada. El control biológico con la cebada, el pulgón de la cebada. Alineado, Elcrates Barajal. Entonces, pues hay un punto de остановcimiento con la cebada. Y ahora, con la cebada que se plantea, voy a decir una cosa que tiene que hacer la cebada. Te has terminado con la cebada más distorsión. Pues ahora le Cortas sin suerte sabe. Porque te ha permitido intentarlo. Hasta la cebada, después de la cebada, si eso trata de este control ubicación de mi alma, aunque se planteaba el futuro hay estupecho, realmente t Iraq a ese palacio. H Kinada, antes de llegar a tener知izتos entre las que atracticiones me face. Gracias.